Sacerdote a Feligresa Sabes que vamos a ir los dos al infierno Y al día siguiente vino don Rubén Celebró la Eucaristía, yo tampoco comulgué Y cuando terminó la Eucaristía Se puso en el ambón y en el micrófono Yo pensaba que iba a anunciar la novena de la Virgen Que iba a empezar Y entonces dijo que Que bueno, que había una persona allí Que tenía el demonio dentro Y que si había alguna otra persona También con el demonio dentro Que el demonio se debía de dejar en la puerta Y luego pasar a la iglesia Entonces yo como sabía que se estaba refiriendo a mí Porque me estaba mirando Le dije que el único que tenía el demonio dentro era él Todo esto dentro de la iglesia Con la gente en la iglesia Un matrimonio que estaba detrás Que es hijo de una amiga mía Me dijo, cállate que está hablando Digo, no, se está refiriendo a mí Y yo tengo que contestarle Él siguió hablando Y bueno, le hice otra Y dijo otra cosa Que también le contesté Pero cuando terminó de hablar Me pasé a la sacristía Y le dije Don Rubén, buenas tardes Creo que esto que ha hecho usted Es innecesario Porque si usted me llama Y me dice Joaquina entra Que vamos a hablar esto No hubiera habido ningún problema Entonces él se puso bastante Pues eso Empezó a decirme cosas Que eran muy tercas Que de hecho me dijo Que íbamos a ir los dos al infierno Que íbamos a ir los dos al infierno Entonces yo le dije Digo, mire, yo voy a procurarnos ir Usted no lo sé Digo, usted creo que va a camino del infierno El vídeo que van a ver a continuación Con la denuncia de una feligresa Era un vídeo que yo no quería haber emitido Después de la charla con ella Decidí hablar con el sacerdote Que me contara su versión de los hechos Las dos conversaciones que he podido tener con él Han sido rápidas, agitadas Y sin la serenidad Y el tiempo necesario Pero suficientemente Ilustradoras de cómo están las cosas Él no quiere No parece que quiera cambiar Dice que ya para el próximo curso Si acaso Dará sin problema la comunión A todos el que se lo pida En la boca y dentro de la misa El tema está que yo le había dicho Que no emitiría este vídeo Este testimonio, esta denuncia Si dado que él había aceptado Al menos dar la comunión en la sacristía A todo aquel que se lo pidiera Y sin cohibirle a la gente Y demás Pero He transmitido eso A las personas interesadas Y dicen que de eso nada Que tienen que recibir al Señor Dentro de la misa Que no se tienen por qué sentir Maltratados de esa manera Como si fueran pecadores públicos Como si estuvieran marginados Como si estuvieran haciendo algo mal Y demás Y esta es la situación que tenemos Esta es la situación que tenemos Que es muy desagradable Y que pues aquí estamos Para tratar de contarla Y pedir a los sacerdotes Que por favor que reaccionen Que no tengan abusos de poder Que no es su chiringuito Que no pueden hacer lo que quieran Sino lo que deben Claro, algunos Se basan en que las directrices Que recibieron en el 2020 Del Obispado Y demás Pero en primer lugar Ya estamos fuera de eso Y en segundo lugar Aunque estuviéramos en eso Cada uno tiene que tener Un discernimiento propio Pero sin abuso Sin abuso Y menoscabo Del derecho que tiene Dios A ser adorado Y las personas a recibirlo Como creen conveniente Que es en la boca y de rodillas En definitiva Lamento mucho Tener que publicar este vídeo He tratado de hablarlo Con el sacerdote Para llegar a un acuerdo Para que hubiera Una rectificación de su parte Él se ha molestado en parte En parte sí En parte no Porque me insistía ¿Y tú por qué tienes que intermediar? Y demás Que vengan ellos a hablar conmigo En fin Es muy desagradable Todo esto Lo que está pasando Dentro de la iglesia Ojalá que este vídeo Sirva para que Los sacerdotes Que están haciendo sufrir Gratuitamente A la gente Pues reaccionen Con ese afán Lo hacemos Para que tengan un comportamiento Pues Que no tengan tanto miedo Porque muchos de ellos Están aterrorizados Demostrando muy poca fe Y Bajo excusas De eso Del miedo sanitario Y todas estas cosas Que ya sabemos de qué va Eso no es Un pastor Ante todo Tiene que ser un hombre Con valor Con fe Con confianza en el Señor Que ayude a las personas A tener coraje Valentía Y luego bueno Si hay que educar a las personas A comulgar en la boca Debidamente Porque no saben hacerlo Pues se les enseña Pero Esto de Dedicarse a Decir a la gente Que se vaya a otro sitio A comulgar Porque yo no estoy dispuesto A cambiar Y lo voy a hacer como yo quiera Eso no está bien No es correcto Así que por favor Padre Rubén Córdoba Cerezo Pues le pido por favor Que entienda Que estos comportamientos Son abusivos Aunque este Piense que no lo son Si lo son Tenemos que dejar de mirar La mota en el ojo ajeno Y mirar la viga en el ojo propio Todos y cada uno de nosotros Empezando por los pastores Que son los que tienen que dar ejemplo Y si no Fijémonos En como La palabra de Dios Nos advierte Sobre los malos pastores Libraré a mis ovejas De sus fauces Para que no sean su manjar En aquellos días Me vino esta palabra del Señor Hijo de Adán Profetiza contra los pastores de Israel Profetiza diciéndoles Pastores Esto dice el Señor Hay de los pastores de Israel Que se apacientan a sí mismos No son las ovejas Lo que tienen que apacentar los pastores Os coméis su enjundia Os vestís con su lana Matáis las más gordas Y las ovejas No las apacentáis No fortalecéis a las débiles Ni curáis a las enfermas Ni vendáis a las heridas No recogéis las descarriadas Ni buscáis las perdidas Y maltratáis brutalmente Alas fuertes Maltratáis brutalmente Alas fuertes Al no tener pastor Se desperdigaron Y fueron pasto De las fieras del campo Mis ovejas Se desperdigaron Y huelgaron sin rumbo Por montes Y altos cerros Mis ovejas Se dispersaron Por toda la tierra Sin que nadie Las buscara Siguiendo su rastro Por eso Pastores Escuchad La palabra del Señor Lo juro por mi vida Oráculo del Señor Mis ovejas Fueron presa Mis ovejas Fueron pasto Pues De las fieras del campo Por falta de pastor Dado que los pastores No las cuidaban Los pastores Se apacentaban A sí mismos Por eso Pastores Escuchad La palabra del Señor Esto Dice el Señor Me voy a enfrentar Con los pastores Le reclamaré Mis ovejas Los quitaré De pastores De mis ovejas Para que dejen De apacentarse A sí mismos Los pastores Libraré A mis ovejas De sus fauces Para que no sean Su manjar Así dice El Señor Yo mismo En persona Buscaré A mis ovejas Siguiendo Su rastro Yo mismo En persona Buscaré A mis ovejas Siguiendo Su rastro Dice El Señor Muy buenas Saludos cordiales En Cristo y María Joaquina Sabes que vamos a ir Los dos al infierno Estas terribles Palabras Proceden de la boca De un sacerdote Y cada vez que las escucho Digo ¿Cómo es posible Que un sacerdote Sea capaz Sea capaz De decirle eso A una Feligresa A una ovejita De su rebaño ¿Cómo es posible? Sabes que vamos a ir Los dos al infierno Qué barbaridad Lo que estamos Padeciendo hoy En nuestra iglesia Con estos malos Sacerdotes Que son algo peor Que un cáncer Ojalá Este vídeo Sirva para que Ese sacerdote Recapacite El padre Rubén Córdoba Cerezo Ojalá Recapacite Ojalá Pues Se le ponga Cara de De vergüenza De tener que escuchar Lo que él ha hecho Con una feligresa Con un abuso De poder y autoridad Fuera absolutamente De lugar Impidiéndole comulgar En la boca Y de rodillas Humillándola En público Diciendo Que tenía un demonio Que lo dejara A la puerta de la iglesia Antes de entrar Etcétera Todo eso y mucho más Lo vamos a escuchar En este vídeo En el cual La protagonista No tiene más remedio Que salir a la palestra Y públicamente Porque los hechos Escandalosos Han sido públicos Y ella ha tratado De resolverlo En privado Y no ha podido Unos hechos Que el año pasado Hace un año Casi le causan la muerte Por la alteración Que en el ánimo Y en su organismo Le produjo Todos estos Padecimientos gratuitos Que el abuso De autoridad De este mal sacerdote Provocó En su persona Ella lo va a contar Y espero que lo veáis De principio Afín y que sirva Insisto Para que recapacite Este sacerdote Para que recapaciten Los sacerdotes A los cuales Él manipuló Para que también Se comportaran De manera abusiva Para que recapaciten Los feligreses Que se dejaron Manipular por él Y no tuvieron La personalidad Que tuvo Joaquina Y sobre todo Para que el obispo Ponga Orden y concierto En ese lugar El obispo De Cartagena Murcia José Manuel Lorca Planes Le hacemos un llamamiento A usted Señor obispo Ya ve lo que tiene En su diócesis Sacerdotes abusadores Que como decía Ojo a lo que decía El obispo San Antonio María Claret En un catecismo Catecismo para niños Si ves colocado Al frente de un pueblo A un mal sacerdote Has de afligirte Temer y pensar Que quizás Nuestros pecados Han merecido Tan horrendo castigo Pues que la sagrada escritura Nos enseña Que el mayor Y más terrible De los azotes Que Dios envía A un pueblo Es darle Malos sacerdotes Cuando la ira del Señor Aún no ha llegado A su colmo Permite que las naciones Se armen Unas contra otras Que queden estériles Los campos Que el hambre La desolación Y la muerte Ejerzan su dominio Sobre la tierra Pero Atención Pero Cuando su justa indignación Llega al exceso Envía el último Y más atroz De sus castigos Permitiendo que Ministros infieles Sacerdotes Pastores manchados Pastores escandalosos Se coloquen Entre los hombres El que quiera entender Que entienda Entonces Se verifica Que las abominaciones Del pueblo Son causa De los malos sacerdotes Y los malos sacerdotes Son El mayor castigo Con el que Dios Aflige Al pueblo Y termina Supliquen al Señor Que no nos castigue Con darnos Malos sacerdotes Antes bien Compadecido De nuestras miserias Nos envíe Ministros Dignos Y pastores Celosos Que nos guíen Por el desierto De este mundo Hasta llegar Con felicidad A la tierra De promisión A la eterna gloria Amén Lamentable Este tipo De sacerdotes Como el que Está padeciendo Joaquina No tienen fe Parece que están dispuestos A irse al infierno Que se quieren ir al infierno Y arrastrar a muchas almas Al infierno Con ellos De sus palabras Del testimonio De Joaquina Lo podemos deducir Les invito A que lo vean De principio A fin Muy buenas Saludos cordiales En Cristo y María Hoy tenemos La alegría De poder compartir Una conversación Con una mujer Que ama mucho Al Señor Que tiene Una historia Pues bastante Bastante interesante Que contarnos De su vida De incluso milagros Que ha experimentado Que ha sido testigo Y también Tristemente Nos va a tener Que contar Algo que Ella ha padecido En los últimos tiempos Y que Es como un cáncer Que tenemos Dentro de la iglesia católica Y que tenemos Dos opciones Mirar para otro lado Como si no pasara nada Hacernos los locos O Tratarlo a fondo Que es lo que vamos A hacer hoy Tratarlo a fondo Por el bien De todos Empezando Por los sacerdotes Y por quien Hoy nos acompaña Aquí Que es Joaquina Sánchez Moreno Cañizares Joaquina ¿Cómo estás? Muy bien ¿Y usted? Pues mira Yo Estoy Muy contento De poder contar Con tu testimonio Te voy a tutear Porque eres Hermana en la fe Eres una mujer Llena de Dios Y entre nosotros Pues nos hablamos De tú con todo respeto Por supuesto Contento Muy contento De contar contigo En mi canal Porque cuando yo Hablé contigo Por primera vez Enseguida me di cuenta De la clase de persona Que eres En ti no hay Doblez No hay mentira Hay honestidad Hay mucho amor Al Señor A la Virgen A la Eucaristía Esa Eucaristía Que ya se quejaba A la Virgen En Garabandal Hace 60 años Que era tan maltratada Que cada vez Se le daba menos importancia Y que ahora Ya hemos llegado A unos límites Pues que no sé Si se podrán superar Tú hoy tienes Que contarnos Muchas cosas Y pido al Señor Que te dé la gracia De hacerlo Con toda libertad La libertad De los hijos de Dios Y que te sientas Cómoda A gusto Y sobre todo Prestando un servicio A Dios Y a la Iglesia Así que por favor Cuéntanos Por ejemplo Para situarnos Porque Luego vas a desarrollar Bien el tema De las humillaciones Que tú has padecido Últimamente Gratuitamente Abusos de poder Y demás Eso nos lo vas a contar Pero antes Para que la gente Te conozca ¿Quién es Joaquina? Bueno Soy una persona Que desde muy pequeña He amado al Señor He estado muy incorporada A la Iglesia Y bueno Pues mis padres Y mis abuelos Pues me educaron En la fe Y bueno A raíz de mi vida Pues he tenido Muchísimas experiencias Muchísimas pruebas Incluso algún milagro Como usted bien ha dicho Y bueno Pues Lo único que quiero Es amar al Señor Y no fallarle Como Él tampoco Me ha fallado En ningún momento A mí ¿Cuántos años Tienes Joaquina? Tengo 68 68 Tú has vivido Por ejemplo Un milagro En tu propia familia Tu madre Le diagnosticaron Un cáncer ¿Y qué es lo que pasó? No fue un embolismo graso Cerebral Complicado Con epilepsia Entonces Ella estuvo Un mes en coma Y gracias A Nuestra Señora De los Dolores Virgen de la Escorial Como la conoce La gente Pues ella fue curada Muy al principio Ella tenía 58 años También he vivido Uno en mi hija En una de mis hijas Que también Nació ciega Yo Quisieron provocarme Un aborto Porque teníamos Muchísimos problemas Y bueno Pues Yo no quise Ahí ya empezó Mi matrimonio A fallar Porque mi marido Sí que quería Que abortara Pero Nació ciega Estuvo dos años Y medio ciega Y fue también También que le dio Una hemorragia cerebral A las 24 horas De nacer Y a los dos años Y medio Pues ella recuperó La vista Cuando no habíamos sabido Que era lo que había ocurrido Tú has sido testigo De milagros eucarísticos Me contabas ¿Verdad? En alguna ocasión ¿Cómo fueron? ¿Puedes contarnos algo? Bueno pues Estando En San Martín En un templo eucarístico De Madrid No sé si Debo decirlo Que fue en San Martín Pues yo era adoradora Y sí Empecé A ver cosas En la sagrada forma Pero no Lo comenté Con nadie Y sí que es verdad Que yo Ya iba No por adorar al Señor Tengo que reconocer Que iba Por lo que yo veía En la sagrada forma Entonces yo empecé A preocuparme Y entonces Una noche Le pedí al Señor Que me mostrara Si eso era cosa de él O era cosa del demonio Porque me estuviera Distrayendo Mostrándome cosas Que entonces el Señor Esa noche A través de una persona También muy piadosa Muy muy piadosa Tere Me mostró Porque yo lo vi A las dos y media De doce a una Sobre las dos y media Y luego Esta Hermana nuestra Pues lo Lo vio De dos a tres Y por la mañana Fue cuando La encontré Tirada en el suelo Y le pregunté Que qué había ocurrido Que por qué estaba allí Dice Porque he visto Dándole gracias a Dios Por la gracia Que me ha concedido Digo Jesús En los brazos De Nuestra Señora De los Dolores Dice Y tú como lo sabes Digo porque le he pedido Una prueba Porque estaba preocupada De que lo que estaba viendo No viniera de Dios Digo y entonces Pues él Ha querido Darme la gracia De saber Que Que bueno Que Era cosa De él O sea Que tú veías Lo mismo Las dos veías Lo mismo A Jesús En los brazos De Nuestra Señora La Virgen En su advocación De los dolores Exactamente De hecho Tengo Estuvimos mucho tiempo Sin decir nada Porque Confesamos Por separado Y nos dijeron Que bueno Que era una Una cosa personal Que no dijéramos nada Y así lo hicimos Pero luego yo Empecé a tener Muchísima inquietud Y empecé a buscar Incluso aquí En los arcázares Una persona Casi mágenes Para que me hiciera Una de ellas Y bueno No se dio La cosa No quiso La Virgen Que esto saliera Y luego me pintó Un cuadro Ni siquiera Elvira Que fue la que pintó El cuadro De Nuestra Señora En el escorial Sino que Me lo pintó Un sobrino suyo Que no había pintado Nunca una imagen Y sin verme Ni conocerme Fue el que lo hizo Y luego me hicieron Unas estampas También le puse Una oración personal Y bueno Pues sí Así fue Esa imagen De Nuestra Señora De los Dolores Sosteniendo Entre sus brazos A Jesucristo Jesucristo ya mayor Después de la pasión Me imagino Sí Estaba muerto Cuando le bajaron De la cruz Vale Esto es lo que tú Ves en la Eucaristía Noche Yo iba una vez Al mes O una vez Cada quince días Y al empezar A ver cosas Pues yo Siempre era igual Un aro de luz Muy grande Donde la Sagrada Forma Iba Como palpitando Como entrando Y saliendo Del aro Moviéndose Y se iba Y se iba formando La imagen ¿Esto en qué año Ocurrió? En 2004 El día 25 Concretamente La de La que vimos Las dos Cuando yo le pregunté Al Señor Fue el 25 de marzo Fíjate El 25 de marzo El día de la encarnación ¿Ha sido testigo De otros milagros Eucarísticos? Sí Luego Intenté Escribir un libro Con una serie Un poco de mi vida Y bueno Pues Un sacerdote Dijo que me ayudaba Pero Por cosas Familiares Pues No llegaba Escribía un poco O también A lo mejor El demonio Que tampoco Permitía Que lo hiciera Y Un año Pues Después de las vacaciones Le pedí al Señor Digo Dios mío Digo ¿Cómo puede ser esto? Y tal Y vi en la sagrada forma Que había como renglones Como diciéndome Que lo hiciera Y luego también Puede Por ejemplo Juan Pablo II También Le vi una noche El padre Pío Estaban como rezando En un reclinatorio Bueno Me está apuntando mi hija Que también Vi La primera vez Que fui a Pátima Que lo vi también El mes anterior Yo fui en julio El 3 de julio Creo Del año 2000 Y vi también En el escorial El milagro Del sol de Pátima Pero yo no sabía El de 12 de octubre Yo no sabía Y claro Yo estaba una amiga Conmigo Se lo dije a mi amiga Pero no quise decir nada Entonces Esto fue en junio Y en julio Me fui a Pátima Y allí lo vio Todo el autocar Que fuimos Era un autocar De no muy creyentes Porque iban Solamente Íbamos tres personas Que creíamos realmente Y la Santísima Virgen Sí que nos mostró El milagro De octubre Del 3 de octubre Bueno Sabemos Que todas estas gracias Gratis Que se reciben No son signo Necesariamente De santidad Porque esos Son regalos Que da el Señor A quien quiere Como quiere Y cuando quiere Y ha habido testigos O videntes De muchas de estas cosas Que al final Se han desviado del camino Incluso han terminado mal Pero tú Se puede decir Que tu vida Ha sido una vida Siempre O En fidelidad A Dios Tratando de De estar en santidad De ser Lo que Dios Quiere que tú seas ¿Cómo podrías tú Resumir tu vida? Tu anhelo En la vida? A ver Yo Desde pequeña He tenido Muchísimo Sufrimiento Me casé Con Bueno Me puse de novia Con 14 años A los 22 Me casé Mi hijo Nació bien Luego mi hija La segunda Que soy de baño y medio Fue un embarazo Bastante complicado No pensábamos Que llegaría A colmo Al nacer Vivió Gracias al Señor 10 meses La tuve que operar De una malformación intestinal Estando mi hija Así Cuando me quedé embarazada Porque se llevan 3 años De mi tercera hija Esa fue la que me nació ciega Tuve problemas de rubeola Quisieron Hacer un aborto terapéutico Mi marido quería Mi familia también Yo me negué Yo tenía Pues 23 24 25 años Me negué Ahí mi marido Pues bueno Fue un poco Por su lado Que ya no volvieron a ser igual Las cosas Pero bueno Mi hija aparentemente Nació bien Pero estuvo Llega dos años Con lo cual Ahí mi matrimonio Pues Un poco Se vino Tú te has quedado sola Tú te quedas Te quedas sola Porque tu marido Te abandona ¿Hace mucho tiempo de eso? Pues sí Porque Pues Yo tenía Pues sí No me recuerdo Ahora mismo Cuántos años Pero bueno No abandonó Iba Venía Pues llevaba una vida Un poco desordenada Ya Y claro Pues seguía en casa Seguía en casa Pero ya era Pues una vida Bastante complicada Bueno Tú has podido Llevar todo adelante Toda tu familia Tus hijas Todo Gracias a Dios A tu fe Y a la ayuda del Señor Y a tu lucha Y ¿Has comulgado alguna vez En la mano? Jamás 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 Bueno Una vez Cuando era Jovencita Porque hubo también Algún problema De enfermedades Y mi tía me lo dijo Pero Entendí que el Señor No quería que comulgar En la mano Porque Se me empezó A infamar un dedo De la mano izquierda Y Tuvieron que rajármelo Con lo cual Me tuvieron que poner Un Me lo vendaron Y era bastante Feo Ir a comulgar Con él así Entonces Volví a comulgar En la boca Fue un día O dos Nada más Y luego Ya no he vuelto Jamás Bueno Desde entonces Ya Tuviste claro Que nunca más Ibas a Eso bajo Ningún concepto Entonces Nos situamos Ya en el En el tiempo Presente Tú hablabas Antes de que Estabas en los Alcázares Cartagena Murcia Que es donde Tienes ahí Una vivienda Donde vas a pasar Algunas temporadas Porque habitualmente Vives en Madrid ¿Es así? Así es Bien Entonces Resulta que tú Durante tu etapa Ahí en los Alcázares Los días que pasas ahí ¿Cuándo empiezas a tener Problemas a la hora De comulgar? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno Pues Que no se sabía Lo que era Pues Sacerdote Don Rubén No quería Dar la comunión En la boca Entonces Todo el mundo Pues Empezó a Comulgar en la mano Yo Pues Me hizo Una señora Un corporal Lo puse Un día en la mano Pero yo me sentía Pues Como que estaba Haciendo algo mal Entonces No lo usé El siguiente año Bueno El siguiente año El año pasado Yo venía Con un problema Bastante serio Tenía un problema Muy grande Con uno de mis hijos Y Me le traje aquí Tenía incluso Por él Y Y este sacerdote Pues me negó La comunión En la boca Luego ya Que te negó Has dicho Pues Sí La comunión En la boca Yo había llamado Anteriormente Yo había llamado Anteriormente Al obispado Para ver Si la estaban dando O no A mí me dijeron No sé si hablaría Con el vicario O con quién Pero me dijeron Que me la tenían que dar Que yo hablara Con don Rubén Esto fue El verano pasado Que yo hablara con él Y que me pusiera La última En la fila Y que él Me la daría Yo hablé con él Me dijo Que no Que Después de discutir Con él Bastante rato Conseguí Que me dijera Que me la daba En la sacristía Pero después De la misa Entonces Yo acepté Por recibir al señor Porque yo estaba Bastante mal Y Como vienen Muchos sacerdotes De fuera Pues él Hablaría con los sacerdotes Yo iba Cada día Que venía Uno nuevo Y lo comentaba Y me la daban En la sacristía Pero llegó el momento De que vino Uno más joven De Cartagena Y me dijo Que no Que era eso De darle En la sacristía Que yo me quedara En mi banco Y que cuando finalizara La misa Cuando él Terminara De dar la comunión Subía al altar Se daba Ayer en las manos Volvía a bajar Y me la daba A mí Esto llegó Se lo comentaba Se lo comentaría A alguien Fue un día Nada más Se lo comentaría A alguien A don Rubén Y al día siguiente Me llamó Este sacerdote Y me dijo Que no podía Volver a darme La comunión Yo Tengo un problema Del sistema inmunológico Que cuando estoy Muy preocupada O tengo muchísimo Sufrimiento Se me activa Entonces Yo lo estaba Pasando muy mal Con lo de mi hijo Y con lo de la comunión Y Se me paralizó El intestino Me caí Se me rompió Una vértebra Estuve solo Diez días Me tuve que marchar A Madrid Y estuve Bastante grave En el mes de agosto Estuve bastante grave Yendo bastantes veces Yendo bastantes veces Al hospital No solucionaban Los médicos El problema Pues no estuve Bastante mal Entonces Yo ya no volví A Los Alcázares Y este año Vine en febrero Y trajo Mi hija al coche Con lo cual No necesite ir aquí Iba a Pacheco O a Cartagena O a los pueblos De aquí al lado A la Puebla Iba a los pueblos De aquí al lado Donde incluso El vicario Me la dio en la boca Sin problema No tuve ni que hablar Con ellos Ni nada Iba Comulgaba Al final de la cola Y me la daban Entonces Ahora cuando he venido Este verano Pues Yo llegué Un miércoles El miércoles No sé si era 26 o 27 De julio Porque no quise venir Antes por este problema Pero ya venían mis hijos Y me vine Y Me acerqué a comulgar La última Porque también Intenté hablar Con el obispado Unos días me decían Que no estaba Otros días Que estaba ocupado Bueno Que al final No me pasaron Con el obispo Intenté hablar Con la vicaría Que el vicario Está aquí Don Manuel En Torre Pacheco Exactamente igual No pude hablar Me dijeron Que era el miércoles El día de despacho Me acercó Una de mis hijas Estaba cerrado Luego me enteré Que estaba de vacación Y dejé mis números De teléfono Lo cual no me han No se han comunicado Conmigo Entonces Me acerqué a comulgar Al día siguiente De llegar Estaba Joaquín Que le conozco Desde que era pequeño Y se ha ordenado Sacerdote Hace año y medio Entonces Me la negó Me dijo Que en la boca No me la daba Que me la daba En la mano Le dije Joaquín Cuando acabe la eucaristía Quiero hablar contigo Estuve hablando con él Le dije Que si se lo había prohibido Don Rubén Me dijo Que porque no Comulgaba en la mano Que estaba permitida Digo Claro También en la boca Digo Es un derecho Que me asiste En el código canónico Digo Yo me ampara Yo No tenéis que negármela Y más cuando Todos los obispos Han dado una circular A todos los párrocos Para que la recibamos Los fieles Como Nosotros Creamos oportunos Digo Hay mucha gente Que no la está recibiendo En la boca Porque él no quiere darla Entonces Me dijo Que claro Que tenía que ceder Que él Que yo lo tenía que entender Digo Tú a mí también Me tienes que entender Digo Tú a mí también Me tienes que entender Perdón Perdón Estás hablando ¿Con quiénes Estás hablando? ¿A quién te refieres En este momento? ¿Al padre? ¿A quién? ¿A qué sacerdote? ¿Con quién? Con un sacerdote Que se llama Joaquín Que es aquí Del pueblo De los sacerdotes Vale Joaquín Hace un año y medio O dos años Vale Y entonces Bueno Ese sacerdote Ya no volvió Al día siguiente Al día siguiente Ya volvió él Bueno He estado varios días Sin comorbar Al día siguiente Volvió el padre Rubén Sí Es que conviene Ir dando bien Todos los datos Porque tú lo tienes En la cabeza Pero conviene Dejarlo bien claro Al día siguiente Después de hablar Con el padre Joaquín Y todo esto Un par de días Entonces viene En el padre Rubén Córdoba Cerezo Que es el que inicia Todo este problema Con su negativa Con su obcegación Y entonces ¿Qué pasa? ¿Hablas con él Y qué pasa? No Yo ya no hablo con él Porque me dijo Joaquín Que hablara con él Pero dije Es una tontería Llevo dos años Mi hija tuvo 15 días el año pasado Y no la recibió Y gente Se tenía que coger Un taxi Para irse a pueblos De al lado Yo sabía Que no me la iba a dar Con lo cual No hablé con él Estuve varios días Sin comorbar Mi hijo Me llevaron Dos días o tres Para que no estuviera Tantos días A Cartagena Me llevaron dos Y a Pacheco Me llevaron uno Donde la pude recibir Entonces Luego vino él Se acercó Su madre Una tarde A los pocos días Y estuvo hablando Conmigo Que era muy cerca Que debía Que era por lo del COVID Bueno Estuve hablando con ella Le dije que no Que por supuesto Que no iba a recibir El señor Que ella no entendía Porque no me conocía Porque yo no recibía El señor en la mano Que ellos tenían Que respetarlo Y al día siguiente Vino don Rubén Celebró la Eucaristía Yo tampoco Comulgué Y cuando terminó La Eucaristía Se puso en el Ambón Y en el micrófono Yo pensaba Que iba a anunciar La novena de la Virgen Que iba a empezar Y entonces dijo Que bueno Que había una persona Allí Que tenía El demonio Dentro Y que si había Alguna otra persona También con el demonio Dentro Que el demonio Se debía de dejar En la puerta Y luego Pasara a la A la iglesia Entonces yo Como sabía Que se estaba Refiriendo a mí Porque me estaba Mirando Le dije Que el único Que tenía El demonio Dentro Era él Todo esto Dentro de la iglesia Con la gente En la iglesia Un matrimonio Que estaba detrás Que es hijo De una amiga mía Me dijo Cállate Que está hablando Digo No se está Refiriendo a mí Y yo tengo Que contestarle Él siguió hablando Y bueno Le hice otra Y dijo otra cosa Que también le contesté Pero cuando terminó De hablar Me pasé a la sacristía Y le dije Don Rubén Buenas tardes Creo que esto Caece usted Es innecesario Porque si usted Me llama Y me dice Joaquina Entra Que vamos a hablar Esto No hubiera habido Ningún problema Entonces Él se puso Bastante Pues eso Empezó a decirme Cosas Que era muy terca Que De hecho Me dijo Que íbamos a ir Los dos al infierno Íbamos a ir Los dos al infierno Entonces yo le dije Digo mire Yo voy a procurarlo Y usted no lo sé Digo Usted creo Que va a camino Del infierno Me dijo Un montón de cosas Un montón de cosas Pues que Yo le dije Que a mí no me conocía De nada Le hice mención También De lo del año pasado De lo que me ocurrió Que por su culpa Yo había estado enferma Y bueno Tengo papeles médicos Y todo Que puedo demostrar Lo que me ocurrió O sea que Y entonces Me dijo Que Que si quería Que me fuera Otra iglesia Digo a ver Digo yo me iría Otra iglesia Esto si es en Madrid Yo me voy a otra iglesia Pero usted Párroco De aquí De los Alcázar Las dos iglesias Manda usted Y usted está prohibiendo A todos los sacerdotes Que nos den La comunión En la boca Que nos la den No que me la dé A mí sola Porque hay mucha gente Que quiere acumular Y la está recibiendo En la mano Entonces Usted si no quiere Yo lo entiendo Pero no le prohíba A los demás sacerdotes Que la den Me dijo Que la parroquia Era el párroco Y que el que mandaba Era él Entonces yo le dije Que estaba haciendo Uso de autoridad Abuso de autoridad Me dijo Que hacía lo que quería Que él había hablado Con el obispo Que él había dicho Que sí Que él tenía que mirar Por su familia Por la gente Del pueblo Que los que veníamos De vacaciones Éramos los que veníamos Con tantos problemas Digo Mire Usted no es del pueblo Yo tampoco Digo Yo tengo una vivienda aquí Digo Y estoy pagando Una serie de impuestos Digo O contribución Digo Que tengo solamente Deberes No tengo ningún Digo Pero aparte Ya es que es independiente A todo esto Digo Porque usted Se tiene que ocupar De las armas No de los cuerpos Ya se ocuparán Los sanitarios Entonces Creo Usted Su deber Puesto que hay Una circular Del señor obispo Para que todos los párrocos En la comunión Ya como sea Dice A mí no me digas Cosas que yo ya sé Me dijo Digo Entonces Si lo sabe usted Pues vale Porque no lo hace Entonces le dije Que no me conocía De nada Que si quería Que quedábamos un día Y yo le hablaría De mi Por qué Comulgo En la boca Y me dijo Que no Que no También le dije Que Digo Bueno Yo he tenido Muchos problemas En mi vida Muchas pruebas El señor Ha estado Siempre ahí Me ha sacado De ello Me ha dado Muchos regalos Digo incluso Un milagro De mi hija Y también No le mencioné De mi madre Digo también Un milagro Eucarístico Y cuando le dije Milagro Eucarístico Levantó la mano Que creí que Me daba un golpe Y me dijo Te doy un golpe En la cabeza Que te quito Todas las tonterías Que llevas en ella Milagro Eucarístico Y Entonces yo ya Le dije Mire Ahora entiendo Como es usted Digo No tiene usted Ni un mínimo De fe Digo Ni una piquita De fe Digo Es muy triste Digo Muy triste Que no tengo usted Ni un poquito De fe Él sigue hablando Sigue diciendo Yo también Todo esto a voces Porque yo hablo Muy alto Y entonces Él me decía Que bajara la voz Digo Vamos a ver Es que no sé Hablar más bajo Digo Eso sí Le pido disculpas Porque mi forma De hablar Es bastante Mi tono Es bastante alto Salió Diciendo cosas Le dije Lo de mi hija Que no había podido Comulgar Que otras personas Que me fueran dando Y si no Que me cogieron Un taxi Entonces le dije Que ni me iban dando Porque no tenía Porque ni tenía edad Y tampoco Me podía coger Un taxi Porque unos amigos Míos Se lo cogían El año pasado El anterior Porque el año pasado No fueron Porque ella está Con cáncer Y le costaba Veinte euros Que la llevaran Y la trajeran Solo para comulgar Y yo no me lo puedo Permitir Con lo que yo cobro De pensión No me lo puedo permitir Y aparte Que tampoco tengo Ningún derecho A irme fuera Cuando tengo dos iglesias En los Alcázares Y la obligación De él Era dármela Entonces se puso Bastante Luego salimos Ya para la calle Y me dijo Que si hacíamos Las paces Que ese día No me iba a dar La comunión Bueno esto me lo dijo En la sacristía Que ese día No me iba a dar La comunión Porque tenía que Confesarme antes Le dije que por qué razón Si era porque Le había apartado Al respeto o algo Pero que con él No me confesara Que buscar Otro sacerdote Que me confesara Y dije Por supuestísimo Que no Que no me iba a confesar Con él Que no iba a confesarme Con él Entonces Pues ya salimos A la calle Y me dijo Que Que si hacíamos Las paces Digo bueno Las paces Depende Que iba a decir Algún sacerdote Que me tenía que dar La comunión Pero dentro De la sacristía Entonces Yo de momento Acepté Y le dije Voy a tomarla Porque quiero recibir Al Señor Voy a aceptar esto Pero desde luego Esto no se va a quedar así El juicio del Señor Sofonías Capítulo primero Palabra del Señor Que recibió Sofonías Hijo de Cusí Hijo de Godolías Hijo de Hazarías Hijo de Ezequías Durante el reinado De Josías Hijo de Amón En Judá Acabaré Acabaré con todo En la superficie De la tierra Oráculo Del Señor Acabaré con hombres Y animales Acabaré con las aves Del cielo Y los peces Del mar Con los escándalos Y los malvados Extirparé a los hombres De la superficie De la tierra Oráculo Del Señor Extenderé mi mano Contra Judá Y contra todos Los vecinos De Jerusalén Extirparé de este lugar Lo que queda De Baal Y el nombre De sus sacerdotes Y su clero A los que adoran En las azoteas El ejército Del cielo A los que Adorando al Señor Y jurando por él Juran también Por Moloch A los que Apostatan del Señor A los que No lo buscan Ni lo consultan Silencio En presencia Del Señor Que se acerca El día del Señor El Señor Ha preparado un banquete Y ha purificado A sus invitados Se acerca El día grande Del Señor Se acerca Con gran rapidez El día del Señor Es más Ligero que un fugitivo Más rápido que un soldado Será un día de cólera Día de angustia Y aflicción Día de turbación Y espanto Día de oscuridad Y tinieblas Día de nublado Y sombra Día de trompeta Y alaridos Contra las ciudades Fortificadas Contra las altas Almenas Acosaré a los hombres Para que anden ciegos Porque pecaron Contra el Señor Su sangre se derramará Como polvo Sus entrañas Como estiércol Ni su plata Ni su oro Podrán librarlos El día de la cólera Del Señor Cuando el fuego De su celo Consuma la tierra Entera Cuando acabe Atrozmente Con todos Los habitantes De la tierra Agrupaos Congregaos Pueblo Despreciable Antes de que Seáis arrebatados Como el tamo Que se Disipa En un día Antes de que Os alcance El incendio De la ira Del Señor Antes de que Os alcance El día De la ira Del Señor Buscad al Señor Los humildes Que cumplís Sus mandamientos Buscad la justicia Buscad la moderación Quizá podáis Ocultaros El día De la ira Del Señor Dice Te puedo dar Un beso Digo Mire voy Sin mascarilla Dice No pero Como la llevo Yo Esto fue La La Así que Que eso fue Lo que Lo que ocurrió Me la han estado Dando Ese día No comulgué Y al día Siguiente Vino Dormatía Que es un sacerdote También Que está En Cartagena Pregunté Si había hablado Con él Me dijo Que sí Y bueno Pues ese día Me la dio Pero no la sacrifía En frente del Sagrado Y así Me la han seguido Dando él Él se marcha Ya hasta tarde Con lo cual No sé ahora Que ocurrirá Si ocurrirá Algo No tengo ni idea Juan tiene todo El derecho A comulgar A comulgar En la boca Y de rodillas Y es una pena Que también Haya muchos Fieles Que pensando Como usted Se hayan Asustado Se hayan dejado A pisotear Por este abuso De poder Y al final Hayan cedido Para comulgar En la mano Cuando ellos Querían comulgar También en la boca El año pasado Cuando fui yo A hablar con él Una de las veces Que hablé con él Me dijo Me echó el brazo Por encima Dice Mira Te quiero decir Una cosa Dice Que estás perdiendo Muchísimas gracias Por no querer recibir Al Señor En la mano Dice Cuando te mueras Que vayas Al cielo Esto fue El año pasado El verano pasado Los pocos días Que yo estuve Cuando vayas Al cielo Dice Te va a decir El Señor Ay Joaquina Que tonta Fuiste Que no quisiste Recibirme en la mano Y la desgracia Y la desgracia Que has perdido Entonces yo le dije Digo Bueno también Digo No sé si vamos A ir al cielo Digo Yo no lo tengo Tan claro Digo Porque para ir al cielo Hay que ser Muy buena persona Y Solo el Señor Lo sabe Si vamos a ir al cielo O no Digo Pero a lo mejor A usted le dice Cómo prohibió A mis hijos Que eres el buen pastor Y deberías de cuidar De tu rebaño De tus ovejas Cómo les prohíbe Si ellos quieren comulgar En la mano En la boca Se lo niega Claro Porque el Señor Igual que a mí Me puede decir Que perdí la gracia Por no comulgar En la mano Que no lo creo No No lo creo Pues En fin Que es muy triste Todo esto Que yo veo aquí Unos abusos de poder Una chulería Veo una persona Que Muy contradictoria Y Sobre todo eso Un tirano Que se cree Que puede hacer Y deshacer Y manipular A la gente A sus compañeros sacerdotes A los fieles Y demás Y yo creo Que hay que acabar Con esto Vamos a hacer Un llamamiento Aquí Al obispo Que es Don José Manuel Lorca Planes Obispo de Murcia Cartagena Murcia A ver si Este señor obispo Don Manuel Lorca Planes José Manuel Lorca Planes Toma nota Y pone orden En su diócesis Porque sacerdotes Como este Como este padre Rubén Córdoba Cerezo Abusador A más no poder Autoritario Con una autoridad Que no se la da Dios Se la da más bien Otro Y que En fin Que está haciendo Mucho daño Está haciendo mucho daño Ojalá que este vídeo Le sonroje Aunque sea un poco Y le haga darse cuenta Que Que no se puede ir Por la vida De esa manera Don Rubén No se puede ir Por la vida De esa manera Alguien se lo tiene Que decir Usted ha abusado Terriblemente De esta señora Y del resto De De fieles Ha abusado Usted De sus compañeros A los que les ha Combinado Hacer lo que A usted le viene En gana Sin tener Sin Sin tener Razón ninguna Con un simple Abuso de poder Y que Ojalá Este padre Rubén Recapacite Porque eso de decir Sabes Joaquina Que vamos a ir Los dos al infierno Señor Rubén Doña Joaquina Le contestó A usted Muy bien Si usted se quiere Al infierno Pues allá a usted Pero ella Desde luego No se quiere Al infierno Y está haciendo Lo posible Y lo imposible Por no irse Al infierno Eso que dice usted De que habría recibido Más gracias Recibiéndolo en la mano Usted sabe que eso es falso Absolutamente falso Así que deje de Manipular Las mentes Las conciencias De la gente Ya está bien Y si usted no tiene fe Pues abandone Abandone el chiringuito Déjelo Búsquese un trabajo Donde no haga falta Tener fe Pero deje de abusar Y de maltratar A los fieles Ya está bien Así que este Este vídeo Esta charla Que hacemos con Doña Joaquina Es porque Los hechos Han sido públicos Y han sido Intolerables Y hay que decir Basta Y los fieles Tienen que tener Personalidad Como Doña Joaquina Y decir basta Y plantar Plantar cara A estos abusadores Sin fe Déspotas Y que encima Pues se jactan De que van a ir Al infierno Y que van a llevar Al infierno A sus ovejas Es gravísimo Lo que hemos escuchado En este rato Con Doña Joaquina Y no sé si Tienes algo Que añadir Joaquina Pues yo creo Que no Que la gente Que conozco A bastante gente Hay un matrimonio Juvencito Que también Se está yendo Fuera a recibir Al señor Incluso La han escrito E-mail Y todo Y gente Que no ha venido Por no poder Recibir al señor En la boca Mi hija Por ejemplo Tuvo las vacaciones El viernes Ya se podía Haber venido Y por comulgar Sábado, domingo Y el día de la virgen No se ha venido Hasta después Ahora ya Los días que esté aquí Pues tampoco Comulgará Y gente Que conozco Bastante gente Que conozco Que están Comulgando en la mano O que no están Comulgando Que no se han atrevido A dar el paso Y bueno Pues Que para que Toda esta gente Pueda Que tenemos Unos derechos Que no Que no estamos pidiendo Ni estamos pecando Ni estamos No estamos cometiendo Ninguna falta Yo comulgo De rodillas Y en la boca Y ya Y no creo Que esto sea pecado Querer recibir al señor Con la máxima adoración Que yo pueda Que estoy muy lejos De adorarle Ni de Como diría yo Ni de estar a la altura Porque Para él Todo, todo, todo Todo lo que yo pueda hacer Es poco Entonces Quiero que Que podamos Decidir Porque eso nos asiste Es un derecho Que tenemos Sí No creo que no tenga Ningún derecho De impedirnoslo No Por supuesto Es un abuso de poder Es un derecho De los fieles Y es un derecho Que tiene Dios A ser adorado Y recibido debidamente Y ellos le niegan El derecho a Dios Ni entran ellos Ni dejan entrar Ni ellos adoran Ni quieren que los fieles Adoren Así que en ellos Se cumplen Las advertencias Del Señor A los fariseos Ni entran Ni dejan entrar Llevan camino Del infierno La Santísima Virgen Lo advirtió En muchas apariciones Marianas Esas que los obispos Se empeñan En no querer aprobar Porque hicieron Un pacto entre ellos Para no aprobar Apariciones marianas En España Así lo denunció El catedrático Sánchez Ventura Que se lo dijo Un obispo Y él Lo afirmó Esto rotundamente Bajo juramento Los obispos Hicieron un pacto Para no aprobar Apariciones marianas La Virgen Se ha desgañitado En advertirnos Muchos cardenales Obispos Y sacerdotes Van por mal camino Y arrastran Tras de sí A muchas almas Dijo la Virgen En Garabandal Usted Doña Joaquina Es de las que Gracias a Dios No se ha dejado Arrastrar Por esos malos Obispos Y sacerdotes Y ha dicho Por ahí yo no paso Otras personas Con menos fe Con menos personalidad Con menos amor al Señor Se han dejado arrastrar Y empiezan a comulgar En la mano Y de cualquier forma Dejan que les pisoteen Estos abusadores Así que Que sirva este vídeo Como denuncia Para decir Basta No solo basta Sino ojo Ojo señores Obispos Y sacerdotes Van ustedes Por mal camino Arrastrando a muchas personas Camino del infierno Ese infierno Que ustedes se empeñan En negar Van ustedes Camino del infierno Y no se crean Que por decir Que Doña Joaquina Va a irse al infierno Con ustedes Como lo dijo Este señor Rubén Córdoba Cerezo Le dijo que Sabes Joaquina Que vamos a ir los dos Al infierno No No Don Rubén El que va Derecho al infierno A día de hoy Es usted Y si no lo sabe Pues se lo digo yo A día de hoy Usted va derecho al infierno Porque lo que usted Está haciendo Es gravísimo Así que le pido Por favor Que rectifique Por su bien Y por el bien De sus ovejas Deje de manipular A la gente Y a sus compañeros sacerdotes Y si no tiene fe Insisto Pues tómese un año sabático A ver si la recupera Y si no la recupera Pues dedíquese a otra cosa Pero extorsionar a la gente Maltratar a la gente Y llevarles por mal camino Eso es mucho peor Así que tenga valentía Tenga hombría Y actúe en consecuencia Sea coherente Eso es lo que Aquí Yo y cualquier Persona normal Le diría Cualquier persona Mínimamente Católica Creyente Le diría Así que Pues Joaquina Yo le agradezco mucho Que nos lo haya contado Porque No se puede Seguir Soportando estas cosas En silencio Y además Cuando han sido públicas Cuando ha causado Escándalo público Este señor Diciéndole Que usted tenía demonios Y que los dejara A la puerta de la iglesia Antes de entrar Gravísimo Gravísimo Todo esto Yo este año Venía ya Mejor preparada Porque me he estado Informando Incluso con algunos Obispos de Madrid De Que tenía que hacer Entonces yo este año Vengo un poquito más fuerte Primero no tengo el problema Que tenía el año pasado Lo que sí es cierto Que le dije Digo yo no me puedo Marchar fuera Si yo no hubiera tenido A nadie Tenía cinco niños Pequeños en mi casa Porque al marido De mi hija Le di un hijo Y se tuvo que marchar Mi hija Y me tuvo que quedar A los niños Pero que usted No se tiene que ir A ningún sitio A comulgar Doña Joaquina Usted tiene que ir A comulgar A la parroquia A la que usted A la que usted va Habitualmente La que le queda Cerca de casa Eso de tener que coger Un taxi Un coche Un autobús Para ir a comulgar A otro sitio Porque a un caprichoso Sacerdote Abusador Le da por imponer Que no le da la gana Que no quiere Darla en la boca Eso no se puede tolerar Así que Ni se le ocurra Usted va Donde tenga que ir Y se lo tiene que dar Sí o sí Sí o sí Se la tiene que dar Obviamente sabemos Cómo está la iglesia Que está tomada Por los enemigos Y por eso se sienten Tan impunes Esta gente Pero bueno Advertidos quedan Si siguen con estos abusos Ya saben Lo que les espera Usted Haga valer Sus derechos Y los derechos De Dios Y a partir de ahí Pues Dios Impartirá justicia Doña Joaquina Eso es lo que yo Le puedo decir Pues muchas gracias Nada Mucho ánimo Muchas gracias Por su destino Sí Dígame Yo he estado En contacto Con algún sacerdote Con algún confesor mío Y tal Y desde luego También me han animado A que diera el paso este A lo mejor Pues yo tenía Alguna duda o tal Pero ellos también Me han animado A que tenía que hacerlo Porque de hecho El Evangelio dice Que si Se comete Algunas faltas Que yo no las he cometido Porque no las he cometido Se tiene que Se tiene que llamar la atención En privado Sí Y la persona No hace caso Se llama a unos testigos Y si no se hace Ante la asamblea Él ha ido directamente A la asamblea Entonces creo que ha incumplido El Evangelio Creo A mi poco saber Creo que lo ha incumplido Sí Entonces Y además Y además sin razón Además sin tener razón Y tratando de imputar a usted Algo que De lo que no era culpable Absolutamente de nada Tratando de darle la vuelta En fin Muy grave todo Sí Pues sí Yo se lo he dicho Porque venían Yo este año No he hablado con nadie Porque no he querido Echar mal Leñar fuego Él incluso Me dijo Que había llegado A sus oídos Digo no Solamente he hablado Con su madre Y con Joaquín Digo no he hablado Con nadie más Si a usted Le han llegado Comentarios Dígame Qué persona ha sido Porque se los ha reinventado Porque yo no he hablado Con nadie Entonces No me dijo Ningún nombre Pero vamos Que si Le ha llegado Algún comentario Desde luego Yo lo único Que Estas personas Que las conozco muchísimo De hecho Una de ellas El otro día Me vio Que me dio La comunión El otro sacerdote Ante el sagrario Y ella subió A comunicar O sea Bueno Mire Doña Joaquina Que no vuelva Esto a ocurrir Téngame al tanto Si vuelve a pasar Desde que se emita Este vídeo Y me da los nombres De los sacerdotes Que no se comporten Debidamente Y les vamos aquí A sacar los colores Si se quieren comportar Abusadoramente Así que nada Nada más Mucho ánimo Doña Joaquina Y siga Siga su lucha Por ser fiel Al Señor Por vivir Pues dando Testimonio De la verdad Y no sé Si quiere Dar un último Mensaje Pues no Lo que sí Quisiera decir Que tanto En Garabandar A las niñas Le dieron la comunión En la boca Como también En Fátima El ángel Vino Y le dio la comunión A Sol Lucía En la boca Con lo cual Creo Creo Que el Señor Quiere que se reactiva En la boca Sin duda Y muchísimas gracias Por haberme Hecho posible Que me haya aplicado Y bueno Pues nada más Que ellos Ojalá Este vídeo Les sirva Para recapacitar Hacer examen De conciencia Humillarse Pedir perdón Públicamente Reparar el daño Que a usted le hicieron Y públicamente Pedir perdón Y reparar ese daño Y empezar Una nueva vida Porque siempre Mientras estamos En este mundo En esta vida Es posible Cambiar Arrepentirse Y vivir Conforme a la voluntad De Dios De momento Pues ya vemos Lo que está pasando Ojalá Que sirva Para bien Que Dios le bendiga Mucho Y terminamos Con nuestra oración A Nuestra Señora De todos los pueblos Señor Jesucristo Hijo del Padre Manda ahora Tu espíritu Sobre la tierra Haz Que el Espíritu Santo Habite En el corazón De todos los pueblos Para que sean Preservados De la corrupción De las calamidades Y de la guerra Que la Señora De todos los pueblos Que un día Era María Sea nuestra abogada Amén Oh María Sin pecado Concebida Rogad por nosotros Amén Señor Tú nos darás La paz Porque todas Nuestras empresas Nos las realizas Tú Isaías 26 12 Ni ojo vio Ni oído Ni oído Ni mente humana Puede imaginar Lo que Dios Tiene preparado Para los que le aman Primera Corintios 2 9 Sí Vengo pronto Amén Ven Señor Jesús Apocalipsis 22 20 23 20 23 25 25 25 26 26 28 28 29 30 30